¿Cuál era tu relación con Tomasito? Ahora te quiero ver. Ahí te la devolvió Tomás, venga. Más de creer te la va a perdonar. Hay alguien en el tuit que dice ¿A quién la señora va a atragantar? ¿No lo leyó eso? ¿A quién va a atragantar con su pregunta, Mirta? No, no tengo problema, me puede preguntar toda la que quiera. ¿A quién atraganta Rosa María? Debe ser la mosquita, se dice Rosa María es la mosquita. Ese le dice Fue una relación que iba más allá, o sea, yo la quería para toda la vida la relación por eso quise darle el amor de un padre a un hijo porque el sueño de toda mi vida fue formar una familia y poder tener hijos y no lo pude lograr. Pasaron los años, no era mi pareja. Por eso trascendía el sexo, o sea, yo dije acostarme, puedo acostar con mucha gente las parejas se terminan pero un hijo es para toda la vida. Entonces le voy a dar un amor como paternal y como hay mucha diferencia de edad, yo le hablaba de mis experiencias de vida le enseñaba cosas, quería que estudie que trabaje, que sea un hombre de bien y me salió mal, Mirta, me salió mal. Bueno, pero cuando uno toma un hijo tampoco los hijos son para toda la vida o sea, no es... No, pero sí, el amor hacia un hijo es para toda la vida a mí me parece. Entonces cuando me dice te acostabas, no, ¿por qué me voy a acostar con una persona que yo la elegí para hijo? No para amante. Pero se agredieron mucho, ¿no? Él te agredió mucho. Sí, él me levantó la mano cuando yo estaba haciendo temporada Mar de Plata. ¿Te pegó? Sí, 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 me pegó. Yo estaba durmiendo porque hacía dos funciones y él estaba bailando y llegaba con un poco de alcohol encima y un día abrió la puerta yo completamente dormido se me tiró encima de la cama y me empezó a golpear. Y como sabe un poco de karate porque estudió karate me daba golpes. Me pegó, me tiró un patadón en la cara que yo por suerte puse en la mano y este dedo me llevó acá. Así. Pero ¿por qué entró con esa reacción? Porque estaba... Alcoholizado. Estaba alcoholizado, ¿entendés? Estaba alcoholizado. ¿Tenía una relación violenta con vos entonces? No, hasta ese momento no. Hasta ese momento no pero no sé qué era lo que lo llevaba a reaccionar de esa manera. Entonces ya, si yo me dejo pegar es patológico. Entonces dije, bueno, este es el principio del fin. ¿Y se fue de tu departamento al final? Y después se fue a un departamento mío y estuvo un año metido... Pero te dijo que vos no lo tenías declarado en la AFIP. ¿Dijo que no tenía el departamento? ¿Cómo sabe, Mirta? Todo sabe. Todo sabe. Todo sabe. ¿Por qué te crees que durmió cuatro horas? ¿No sabe por qué? He estudiado la vida de todos ustedes. De la mitad de las cosas no las puedo contar. De la tuya el 10% puede contar. Pero mirá qué acusación fea, ¿no? Lo de la AFIP. Es muy fea, es una verdad. Y te lo rompió todo el departamento. Aparte de que me lo rompió todo, le di yo cinco años de mi vida, no solo afectivo, sino también económico. Le he dado mi vida. Le he dado mi vida. Y le digo lo de la... Ah, parezco... Ojalá. Y lo de la AFIP es porque estaba en venta el departamento. Yo lo compré y lo quería rentar como a turistas. ¿Vos sos arquitecto? Yo soy arquitecto. Me compré un departamento, lo amoblé todo y lo quería rentar a turistas. Pero hay que estar muy encima de ese metier, de ese trabajo. Y como yo vuelo, trabajo en aerolíneas... Seguís, ¿no? Como comisario de gordo. Ahora soy jefe de cabina. Me saco los anteojos. Ah, ahora está un chiste. Porque quiero ver a los ojos con lo del tiempo. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy he visto en el fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy viste la entrada a una persona, ¿no? En el sanatorio, en el hospital. Y a Tomasito porque vino con las cámaras. Y yo no quiero hacer una telenovela de mi salud. Porque con la salud no se juega. Ya se han dicho muchas cosas en los portales de internet muy feas acerca de mi salud. Y no quiero. No quiero porque yo no me metería con la salud de nadie. ¿Pero que no te creen? No. Sí, me creen, por supuesto. Si no, estaría todo el hospital austral contratado. Si hubo un parte médico oficial. No, no, no. Por favor, no. Pero viste que... No, no, no.